¿Cómo están todos? Muy bien, la pregunta es ¿Es importante ir al nutriólogo? Vamos a verlo Muy bien, aquí hay que separar dos tipos de cuerpos que genéticamente sí es necesario que vayan a un nutriólogo para que dé un plan para resolver tanto el problema de uno como el del otro Dos tipos, bueno hay tres tipos, son los mesomorfos, endomorfos y ectomorfos Los dos que tienen que ir al nutriólogo, yo diría que sí, que sí fueran porque por uno mismo va a ser muy difícil que cualquiera de los dos logre una meta real o que realmente logren ese cuerpo que quieren y son los endomorfos que son las personas bajitas y gordas y los ectomorfos que son los altos y flacos Aquí vamos a separar primero uno Los ectomorfos que son personas que les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo ganar peso Aquí lo que les pasa a ellos genéticamente es que pueden consumir cantidades por así decirlo, de comida y no van a ganar ni un gramo de peso O sea, realmente les cuesta mucho ganar peso y tratan de todo, tratan de todo pero sí cometen muchos errores Confundir que comiendo dulces o azúcar refinadas o puras cosas grasosas van a ganar peso cuando es completamente erróneo Aquí el tip que les podría decir a los ectomorfos sería que suban su índice calórico mucho O sea, la verdad subanlo por día unos mil a dos mil calorías más de lo que comen al día logrando con esto que suban de peso Pero, ¿cómo lo pueden lograr? Teniendo un ganador de peso y comiendo más carbohidratos Los carbohidratos son los que realmente los van a subir de peso y conjuntándolo con una muy buena proteína y con una rutina de ejercicios adecuada para ustedes porque recuerden que los ectomorfos no pueden realizar o estar mucho tiempo en el gimnasio porque su cuerpo se empieza a alimentar de ellos mucho más rápido Obviamente cuando haces un ectomorfo no puedes hacer cardio O sea, si tu meta es subir de peso, no puedes hacer cardio, viejo Ya las pesas en sí es un cardio ¿Cardio qué es? Cuando tu corazón está muy acelerado y comienzas a quemar grasa Allí es cuando realmente es un cardio Bailar o hacer cardio a un ritmo bajito, caminando, todo eso no es cardio O sea, bailar es una estupidez Hablaré en otro video de eso Pero si eres ectomorfo, no hacer cardio de preferencia no hacer cardio O sea, necesitas todas las calorías Ahora sí que Tienes que tener demasiadas calorías extras para subir de peso Entonces sí te recomiendo que vayas con un nutriólogo Si eres endomorfo Una persona que es gordita y de estatura baja Si necesitas un nutriólogo porque no importa qué dieta te pongas no importa qué píldora maravillosa te tomes No vas a bajar de peso y no vas a cumplir esa meta que quieres Ese cuerpo que estás buscando no lo vas a lograr Entonces lo que sí te digo es que al ir a un nutriólogo sí, sí te va a poner una rutina o vaya, una dieta alimenticia bastante rigurosa ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo que literalmente es una máquina de resguardar grasa Entonces cualquier comida extra o cualquier comida mala que hagas cualquier día de la semana se va a notar rápidamente y de eso a tu manera de vestir etcétera o sea Entonces para los endomorfos sí también lo recomiendo mucho que vayan no te puedo dar un tip para los endomorfos de cómo bajar de peso porque el único tip sería que cambies tu manera de comer a bajar el índice de carbohidratos hasta un 30% no quitarlos por completo porque ese es tu combustible pero sí comer más proteína en cada comida que hagas más grasas saludables pero tu porción de carbohidratos siempre tiene que estar contada siempre, siempre, siempre o sea los endomorfos van a batallar con los carbohidratos siempre entonces si las proteínas si te vas a suplementar obviamente tiene que ser no un ganador de peso sino tiene que ser una proteína aislada o una una simple proteína pero si los endomorfos van a batallar si son las personas que tienen que ahora sí que literalmente estar contando sus calorías o lograrlo sus metas con con el intermittent fasting con el fasting con la dieta con una rutina de ejercicios que incluya tanto pesas como cardio porque inclusive si a un endomorfo o una endomorfa la ponen a hacer una puta hora de cardio no van a lograr las metas no van a lograr van a sudar su peso en agua pero la grasa no la van a quemar o sea es una estupidez que piensen eso que haciendo puro cardio van a quemar grasa es una verdadera estupidez lo único que están sudando es el agua es el peso en agua pero el peso en agua lo puedes eliminar de volada así pero en cambio eliminar la grasa si incluye varios pasos muy rigurosos que en el caso de los endomorfos si tienen que ir a un endomorfo y seguir paso a paso los ectomorfos igual porque se trata de cumplir la meta tanto de los que son muy delgados y les cuesta subir de peso tanto los muy gordos que les cuesta bajar de peso entonces para esos dos tipos de cuerpos si recomiendo que vayan a un neutrólogo para los mesomorfos no porque tanto pueden subir de peso muy fácil como bajarlo así tienen tienen el cuerpo perfecto para el gimnasio y para para las dietas entonces si eres un ectomorfo ve al neutrólogo si eres un endomorfo o endomorfa ve a un neutrólogo que te asesore que te diga realmente como debes de llevar tus comidas y pues es un cambio de vida pero viejo a la larga vale la pena entonces esa es tu respuesta cualquier duda pregunta ahí está mi correo no se les olvide darle regálenme un like por favor un like un like un like si no te has suscrito que si nos esperas y recuerda que todo esto es un consejo y nos vemos en la siguiente no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide ¡Gracias!